What's up? What's happening? Cáncer! 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 Gracias por estar aquí. Si son suscriptores nuevos, muchas gracias por seguir mi canal. Gracias a todas las personas que han estado aquí desde el começo. Soy Vika. Este es mi canal, Violet Ice Tarot. Y vamos a leer para cáncer. Voy a hacer la cruz celta. Que nos dice un poquito de todo. Ok, cáncer. Cáncer, sé que si eres cáncer ascendente has estado pasando por Marte en Géminis en tu doceava casa. Number twelve, doce. Es un tránsito un poco difícil. Definitivamente un tránsito que requiere como ayuda espiritual o conexión. No ayuda. Conexión espiritual. o bueno, sí, también ayuda. Requiere tener amigos leales. La casa doce es este representa amigos escondidos. También este sueños. Es la casa de todo como el mundo Piscis, ¿no? Sueños, enemigos escondidos. Conexiones con lo supernatural. Metarot, astrología, enemigos, perdición, sueños, fantasía. Como un transporte a otro mundo nuevo. A poder conectarse con otras dimensiones. Poder hacer saltos cuánticos a otra realidad. Una realidad más deseada. Pero en fin. Hoy vamos a leer el tarot y vamos a ver qué hay aquí. Ok. Voy a poner la cámara acá. Ok. So la carta que representa la energía es el nueve de espadas invertido. Veamos esta carta un momento. Son nueve de espadas invertido. Habla de preocupaciones. Cosas que no te dejan dormir. Pero aquí está invertida. Entonces a lo mejor son preocupaciones de un pasado. preocupaciones de tu pasado. Pesadillas como reviviendo algún reviviendo tus preocupaciones de de hace años. O inclusive de cuando eran niños. El obstáculo es el seis de copas. So el obstáculo puede ser amor. tener amor o amor propio. O puede ser que estas preocupaciones sean por un amor de un amor uno de tus primeros amores si no es que tu primer amor que estás recordando mucho en cómo viviste esa relación y te está en el día estás pensando mucho en en qué pudiste estás como reviviendo ese amor esa relación y que estás pensando en qué pudiste haber hecho mejor cómo 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 esta relación cambiaría tu vida si todavía estuviera si hubieran continuado qué raro que sé que se trate de eso pero lo que estás dejando atrás es este sobre que te estás conectando más con tu intuición estás dejando atrás el puro pensar como analíticamente de las cosas y te veo que estás estás buscando un poco más estás rascando un poquito más profundo como que ya te estás dando cuenta que las cosas tienen más significado de lo que aparentan en la superficie la sacerdotista y salió invertida en lo que estás dejando atrás entonces veo que te estás que ahora sí estás conectándote con con tu sabiduría estás combinando sabidurías de dos mundos sabidurías de tu mundo de tu vida que has llevado y estás con todos estos tránsitos en la casa 12 me imagino que estás has estado aprendiendo mucho acerca de de temas ocultos y estás ahorita combinando las dos cosas hacia dónde vas salió justicia invertida sobre muchos como vas 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 hacia tú sabes que tú tienes el poder de cambiar tu vida de cambiarte a ti mismo tú creo sabes sabes que no no puedes cambiar a otra persona veo muchos deseos de como de mudarte de mudarte de casa de recoger tus cosas y decir adiós me voy recoger todo y me voy para acá reconciliaciones que no le ves tú la solución no no quieres juzgar a alguien mal o no quieres tú ser juzgado de de por qué se acabó una relación por qué algo no funcionó simplemente no quieres ni analizarlo nada más quieres quieres empezar de nuevo y siento que quieres empezar de nuevo en otro lugar estoy estoy sintiendo energía como de gente que piensa que que aquí no hay nada para mí como en cuestiones del amor como que aquí no hay nada para mí tengo que empezar de nuevo irme a otro lugar o regresar porque estamos hablando del pasado entonces muchos a lo mejor están pensando en regresar a su a su tierra natal a donde crecieron a crecer a regresar al lugar en donde en donde están en donde tuvieron su primer amor a lo mejor están asociando que a lo mejor si regresas al mismo lugar en donde te enamoraste de verdad por la primera vez a lo mejor ahí vas a volver a encontrar el amor con qué estás trabajando y sale aquí la energía del ermitaño me gusta trabajar con diferentes barajas porque por ejemplo trato de no pensar en el ermitaño clásico y trato de primero ver esta tarjeta o sea esta carta de esta baraja de este ermitaño y tiene la llave y la moneda y veo que tú tienes tienes el poder de abrir una nueva puerta la salida que estás buscando tú tienes la llave o sea tú sabes cómo hacerle para de verdad irte y muchos de ustedes hasta tienen el dinero para irse para decir ok sí sí me voy a ir sí lo voy a hacer me voy a ir me voy a mudar voy a regresar me voy a un lugar nuevo pero estoy viendo que es para muchos es el regreso como el regreso a un lugar donde ya habían estado y el ermitaño habla de de pasar un tiempo ya sea que ya lo pasaste porque esto es lo que tienes no lo que esto es lo que tienes para trabajar son muchos de ustedes creo ya pasaron ya pasaron por un tiempo largo en donde han estado con su propia energía en donde han estado solos se han han estado reflexionando y saben qué es lo que quieren saben qué es lo que les gusta y se han conocido más profundamente a usted a sí mismos a otro nivel entonces saben quieren probar no quieren como emprenderse en este viaje y y conocer a alguien porque ustedes ya son una persona nueva y lo mejor que puede salir de todo esto es definitivamente sí un amor nuevo oportunidades se multiplican también aquí el hace de oros está diciendo que si si decides hacer este cambio si decides mudarte no sólo tú si ven este corazón o sea no sólo tú tus oportunidades de amor van a estar abiertas pero también tú multiplicar tu dinero va a ser mejor esto es un sí para las personas que han estado pensando en hacer esto en mudarse o en regresar a aquel lugar la carta que te representa a ti entre todo esto es oh my gosh el 3 de espadas vienes de un lugar con el corazón roto vienes para ustedes a lo mejor para algunos de ustedes lo difícil va a ser dejar en donde están ahorita saben que van a lastimar a muchas personas si ustedes se van pero también hacia donde van te va a ser más feliz a ti mismo qué es lo que representa tus alrededores la gente que está a tu alrededor los lugares toda la energía es del ahorcado definitivamente esta es la carta número 9 esta es la 12 y la 10 cuál es la número 10 creo que la 10 es fortaleza bueno no la voy a buscar pero el ahorcado representa una manera nueva de ver las cosas pero pienso que si eres alguien que a lo mejor apenas con esta lectura se te está dando la idea de mudarte y no puedes serviría mucho ver donde estás de una de una manera nueva ir a lugares nuevos diferentes tomar tomar una como tomar tus rutinas diarias hacerlas diferentes tomar otro camino cuando vayas a la escuela o al trabajo tus miedos es el rey digo el mago son es nada más saber que vas a poder que tienes el poder de manifestar esto tus miedos son tus miedos son que conozcas a alguien que te vuelva a lastimar a alguien que sea deceptivo alguien que sea controlador manipulador esos son tus miedos pero recuerda que lo mejor que puede salir de todo esto es el hace de oros es una puerta nueva en cuanto a valores que también puede ser que conozcas a alguien con valores diferentes a la persona que te lastimó a la persona que te ha causado que tengas estos miedos para reenforzar lo del futuro que es lo que va a pasar salió el dos de bastos invertido el dos de bastos es este sale aquí una mujer que va como hacia el trabajo pero va dos veces y esto se lo ha invertido esto me está diciendo como que ok tus miedos son que te lo vuelvan a hacer piensas que o sea que raro que loco se ve esta imagen dos mujeres es lo mismo lo mismo a lo mismo de verdad crees que te va a volver a pasar lo mismo y como puedes dejar ir de esta creencia porque creo que si hay cierto poder en nuestras expectativas si nosotros esperamos el mismo comportamiento de un amante en el futuro a lo que nos hizo un amante en el pasado lo más probable es que si va a volver a pasar porque tú lo estás llamando con tu mente que se repita la escena pero este mundo y este universo tiene tantas posibilidades infinitas o sea por eso hay universos paralelos tú de verdad crees que con tantas oportunidades y variaciones crees que se vuelva crees que el universo te quiere hacer eso tú de verdad crees que el universo dice ah sí vamos a darle lo mismo no 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 hay tantas oportunidades esto no salió invertido lo estoy poniendo así para que puedan verla bien pero no esto no no tengas miedo de eso eso no va a pasar no esta la hace la hace de oros las haces son las puertas algo nuevo esto va a ser algo diferente expectativas ten expectativas buenas ten expectativas de que te van a pasar cosas buenas cosas que buenas que nunca has probado cosas tan buenas como aquel primer amor y más porque ya eres una persona nueva cáncer estoy emocionada por ti espero que tengas un buen viaje espero que que tengas expectativas buenas para tu nuevo viaje ok gracias por estar aquí nos vemos a la próxima chao gracias